Hoy decoramos de manera fácil, bonísima y sencillita esta cajita de metal. Con poquitas cosas, una idea para ti o para regalar. ¿Me acompañas? ¡Hola gente apañada de Youtube! Aquí Yoli, bienvenidos. La protagonista de hoy es esta lata o cajita de metal. La vamos a decorar muy sencillita, apañada. Está ideal para regalarla, por ejemplo, con unos jabones. Primero, con la lija, voy a quitar todo el borde superior del cuerpo de mi caja de metal, que el color que tiene no pega mucho con lo que yo tengo en mente. Así que la vamos a dejar tal cual, sin pintar, y así no nos dará problemas para abrir y cerrarla. Y tras ese ratillo dándolo todo, damos una imprimación todoterreno para metales, o también podemos darles unas manos de pintura Chalpine de color blanco, buscando siempre un fondo claro para empezar a decorar este soporte de metal. ¡Gracias por ver! Y empezamos por la tapa, para ella, decoupage. Me gusta muchísimo este papel soft o papel suave, tipo japonés. Papel translúcido muy resistente, que como veis es una belleza, de nuestros amigos de la web ITD Collection. Me quedo con una de las bonitas cenefas de rosas. Ya maquinarán seguro las musas más ideas con el resto. Pongo medio para decoupage bien extendido en mi tapa, o si no tenemos, ponemos cola blanca rebajada con agua y acoplamos el diseño. Este papel tan bonito lo encuentras en la web de los amigos de ITD Collection. En su apartado de papel soft o papel suave, te dejo el enlace a su web, bajo el vídeo. Lo que nos sobra del papel, se rasga muy fácilmente, por ejemplo con una lima de uñas o si tú prefieres, con la lija. Y damos ahora una capa más generosa del mismo medium o de nuestro pegante para hacer decoupage, siempre desde dentro hacia afuera de la imagen. Con un tono vintage, doy colorcillo a ese borde estrechito que tiene mi tapa. Este color será uno de los protagonistas del trabajo de hoy, junto al rosa pétalo. ¡Spoiler! Jugaremos con ellos a conjuntar el trabajo. Seguimos con él para incluir en nuestra tapa una leyenda. ¡Qué bonita es también esta plantilla! ¿Y cuánto va a dar de sí en este tutorial? La vamos a usar primero para decorar nuestra tapa. Añadiremos este Sweet Garden a nuestro trabajo, que le va de perlas, porque no puede ser un jardín más buenísimo y más dulce. Con un pincel de Starseer procedemos, soltando el exceso de pintura en un papel y plasmando el motivo a circulitos. ¿Qué te parece cómo queda? Sigo con el tono vintage para pintar también la parte trasera. Así nos queda el trabajo conjuntado. Decoramos ahora nuestra base de manera muy sencilla también. Trabajaremos hoy con yute o arpillera. Tengo unos individuales o mantelitos de este material y con ellos vamos a vestir nuestra caja, dándole un aspecto rústico, que siempre gusta. Si tú no tienes esta tela de yute, puedes trabajar también con una cinta ancha del mismo material. Recorto un par de tiras de la medida de mi caja, que cubran también los laterales. Y los vamos a decorar con la bonita plantilla con la que trabajamos antes, esta vez usando una pasta ultra fina de relieve y a espátula. Pongo un papel de cocina bajo el yute, que esto tiene su agujerito y crea su propio diseño en la mesa. Y procedo con el motivo. También puedes trabajar sobre yute haciendo directamente un extracido, como el que hemos hecho para nuestra tapa, sin relieves, siempre que sea un color clarito para que resalten este material. Si nos queda algún pegotito por ahí o alguna imperfección en nuestro diseño, podemos usar un cúter o bisturí para quitarlos. Mejor cuando la pasta ya esté seca, y con cuidadín de no romper las hebras rústicas. ¡Qué bonitos son estos motivos! Dos toques elegantes, como nuestras lindas flores de la tapa. Pego mis dos tiras de yute tuneadas a mi caja. Lo voy a hacer con cola blanca, uniendo ambas en las esquinas cortas. ¿Qué te parece la idea de hoy? Una manualidad sencilla, rápida, combinando lo rústico con lo fino. Y que puedes adaptar a las cajitas que tú tengas por casa. Si te gusta la idea y es la primera vez que me visitas, te invito a que me sigas y te suscribas al canal. Como ya lo hace mi gente apañá. Aquí me ves trabajando sobre fondo blanco, pero como sabemos, el yute o la arpillera tienen sus transparencias rústicas. Te recomiendo que des un color más oscurito a tu base. Yo la pinté más tarde también con el tono vintage, con el que trabajamos en este vídeo. Entra en escena un bonito y delicado rosa pétalo, color y características comunes con algunas de nuestras rosas. Con él daré colorcillo a los bonitos motivos que decoran la base de nuestra caja de metal. Y me vengo arriba y sigo trabajando con este dulce tono rosado, con unas cintas de encaje. La niña de la cinta ataca en un nuevo día. No me resisto a decorar con ellas el borde de la tapa. Las pinto con el rosa pétalo y de paso les doy firmeza. Y en cuanto sequen, las coloco sobre ese borde de tono vintage con cola blanca. Mira qué bonito le queda. Hoy barnizamos en mate. Vamos a proteger ese sencillo trabajo. Me gusta mucho para regalarla con jabones en su interior. Por ejemplo, artesanales, si sabemos hacerlos. O para guardar joyas o incluso florecillas monas. Una belleza de papel para decopás. Estarcido y leyendas con relieves. Y cintas románticas y rústicas para este sencillo trabajo. ¿Qué te parece el resultado? Regálame un dedito arriba si te ha gustado el tutorial. Compártelo, que mucho me ayudarás. Y no te vayas sin suscribirte al canal. Y activa la campanita de las notificaciones. Cuento contigo para mis nuevas creaciones. Hasta el próximo vídeo. Chao.